De acá de Paraná. ¿Es de algún movimiento de la iglesia en especial? Somos de un grupo católico y venimos todos los años nomás. ¿Contenta de estar acá? Sí, viviendo la Semana Santa, como Dios manda. ¿De dónde es usted? Acá nomás que no me está cinco y media. ¿Mucha gente se acercó? Sí, mucha gente, mucha gente. De acá de Oro Verde. Muy contento de participar de este Viacruz. Sí, primera vez que participo, muy lindo, la verdad que sí. Lo lindo, la idea de seguirlo con la concentración, con el espíritu puesto en los misterios de Dios. Pero sí, la verdad que muy lindo, espiritualmente muy lindo. Espiritualmente muy linda la experiencia, ¿no? Sí, sí, muy linda la experiencia. ¿Con quién ha venido, Señor? Vine solo. ¿Con quién ha venido? Con mi familia, completa. ¿La primera vez que vienen? No, no, siempre somos de venir. Yo vengo de La Pampa y venimos para ver esta obra de arte que es muy representativa para los católicos y los cristianos. Sí, se vuelve con el corazón reconfortado. Sí, totalmente, totalmente, sí. Somos de acá de Paraná, del barrio 199 Viviendas. ¿Ha venido a participar del Viacruz y para agradecer también? Sí, la primera vez que venimos, lo trajimos a él a ver cómo se portan, ¿no es cierto? Bueno, para participar de este viernes santo de los misterios de Jesús, ¿no? Sí, para participar del Viacruz. De acá, de la zona somos. ¿Ha venido con los hijitos? Sí, venimos a ver el Viacruz. Ya hemos venido en otras oportunidades también. Hoy estuvimos a las iglesias y ahora venimos un ratito para que ellos vean el Viacruz. Gracias, de Alcaraz Segundo. ¿Le gusta mucho venir acá? Sí, cómo no. Un lugar de fe muy profunda, ¿no? Sí, más vale. Por eso hacemos 100 kilómetros. ¿Ya sabía de este Viacruz y vino especialmente? Sí, sí, exclusivamente venimos. Realmente muy contento y muy emocionado porque es mucho el esfuerzo y el trabajo que se hace en esta comunidad. Bueno, realmente, muchísimas gracias también a ustedes, Canal 11, que lo transmiten en vivo y en directo, y por todas las notas y la publicidad que nos han hecho. Muchísimas gracias. Luego se puso a lavarles los pies a sus discípulos y se los secaba con la toalla. En ese tiempo, la gente usaba sandalias. Al llegar alguien de visita, una manera de demostrarle bienvenida era ordenar a un sirviente que le lavara los pies.